Un solo centavo. Lo preciso y lo aclaro. Y lo que llegó este mes para nosotros. Díganos dónde dejó el dinero. Hace 15 días ya usted era gobernador. Sí, mire, díganle a los veracruzanos. Punto número uno. Díganle, díganle. No encubro a nadie y no me robé un solo centavo. ¿Dónde está el dinero que hace 15 días llegó para Boca del Río? ¿Qué le hizo? Es su responsabilidad. Eso es robar. Díganlo. Secretario de Finanzas, díganlo. Díganle a toda la gente dónde dejó el dinero. No se ría. No se ría, que no es gracia. No es usted ladrón, no se ría. No es ninguna gracia, pero también, también te digo con todo lo que se siente. Díganlo. No me he robado un centavo. Entonces, ¿dónde lo dejó? Díganlo. No me he robado un centavo. Díganlo. No se puede platicar. Díganlo. Sí, porque no tiene solución y ¿saben qué? Nos vamos a quedar aquí. Y ahora nos quedamos en Casa Veracruz. Aquí nos quedamos. Ladrones, tramposos, ladrones. No tienen una solución, ¿verdad? ¿A dónde van, doctor? Por eso, ¿por dónde van? Es que a ustedes nos faltan el respeto. Nos falta usted el respeto trayéndonos y sin una solución. Doctor, ¿por dónde van? Yo reconozco públicamente que sí se debe, que sí es cierto. ¿Tiene para depositarnos ahorita? Pero tampoco permite que nos ofende. Por eso, doctor, por eso. Usted nos ofende al no traer una solución. Usted, lo que quiera, lo que quiera. Ahí está mi cuenta pública y lo que quiera. Doctor, lo más le pido, por favor. No nos siga faltando el respeto yéndose. Claro que nos falta el respeto a usted. No nos siga faltando el respeto yéndose. Porque asumas por eso. Usted no se puede ir. O sea, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No, no, no. El venir sin una solución es faltarnos el respeto. Doctor, doctor, a ver, yo le voy a decir una cosa. Si las cosas se están haciendo limpiamente como la está manifestando usted, ¿qué le preocupa? ¿Qué se trabe? Por eso, por eso, doctor, permítanos, doctor, doctor, es que si usted no se ofende, nosotros ofendemos. Doctor, no, no, vaya, sentémonos, doctor, sentémonos, o sea, ¿a dónde va? Doctor, ¿a dónde va? Doctor, por favor, o sea, ¿a dónde va? Por eso, a ver. Por eso, estamos preguntando. Por eso, que vean todos los veracruzanos. Yo te voy a decir una cosa, yo te digo, pero eso es mi amigo, de ahorita estamos hablando aquí, yo te voy a decir una cosa, pero, por eso, doctor, por eso, doctor, por eso, si estamos haciendo las cosas bien, doctor, ¿a dónde va? No es que no nos siga faltando más el respeto. No traen una solución. Nosotros no les hemos faltado el respeto. Es como, ¿se molesta que le diga yo a usted, señor, se molesta que le diga que usted ha sido un sinvergüenza y nos sigue retando? No, señor, ¿cómo no va a ser un sinvergüenza? A ver, espérenme. Si es usted. ¿Y dónde está el dinero? Por eso, si usted está aceptando. A ver, a ver. Por eso, doctor. A ver, doctor, tranquilo. ¿Dónde va? Sí, lo elegieron siete personas. Doctor, doctor, no nos siga faltando el respeto, por favor. Toma una solución, doctor. A ver, si Dios no deja de grabar, yo me levanto de la mesa. ¿Trae usted una solución, sí o no? Nada más. Y dejo de grabar, nada más, dígame. Nomás diga si trae una solución. ¿Trae usted una solución, sí o no? No la trae. No se pare. No la trae, ese es el problema que no la trae. Dígame si trae una solución y dejo de grabar, es lo único. Dígame si trae una solución y dejo de grabar.